Luchamos mucho para que se nos aplicase el convenio de hostelería, para tener unas condiciones de trabajo dignas, pero llegó la crisis y con ella la externalización. Recedimos más de 30 años de golpe, pero hay que librar batalla, cada una por su lado, imposible, organizadas y peleando es otra cosa. En Málaga, en Baleares, en Las Palmas, en Cantabria y en Jaén, en estas provincias es obligatorio que nuestro salario sea el del convenio de hostelería y en Tenerife es imposible que suscontraten nuestro trabajo. Esto es nada más que el principio, porque la guerra contra la precariedad la vamos a ganar.